Yeah, 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 yeah Y yo no sé lo que me pasa, que hago todo lo que yo no quiero hacer Pero tú mejor que nadie sabes que te amo y que yo quiero serte fiel Y aún así te empeñas en demostrarme que no existe un pasado Y que me separe de esa gracia que nunca me ha faltado Y yo lo sé cuidándome No me explico como tú lo haces, si tú sabes que no lo merezco Si tú sabes que yo he sido un loco lleno de excusas, miles de pretextos Una vida minada de tantos errores, temores, rencores Llena de desilusiones Ok, nuevamente entregarte a mi vida, ya no encuentro ninguna salida No sé cómo es que tú lo haces, llegas a tiempo y que nada se atrase Y pero si tanto te empeñas y una vida nueva me diseñas No importa si vuelvo y me caigo, yo voy a seguir Y aún así te empeñas en demostrarme que no existe un pasado Y que me separe de esa gracia que nunca me ha faltado Y ya lo sé cuidándome No permita que se acabe, yo no te quiero perder Hoy tocaron a mi puerta los recuerdos del ayer Que me decían ya tú no puedes Lo perdiste todo, nadie te quiere Solo te quedan cuatro paredes Pero ahí llegaste tú Día a día me demuestras ganas de amar y de perdonarme Pones atrás mi pasado y me das un hoy con un nuevo norte Y yo sé que me has guardado hasta este día Pero hoy quiero levantar a mi familia Y yo no sé lo que me ha sacado todo lo que yo no quiero hacer Pero tú mejor que nadie sabes que te amo y que yo quiero serte fiel Y aún así te empeñas en demostrarme que no existe un pasado Y que me separe de esa gracia que nunca me ha faltado Y aún así te empeñas en demostrarme que no existe un pasado Y que me separe de esa gracia que nunca me ha faltado Y ya lo sé cuidándome Y tú sabes quién es Y tú sabes quién es Este es el Leopá El poeta de la música urbana Tú sabes O mi alca Alta jerarquía Volveré mal Leo El poeta de la música urbana O mi alca Porque tú sabes cómo es que lo hacemos Dímelo Sousa Yeah 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 Gracias por ver el video